Asimismo, el día de ayer se logró la recuperación de un automóvil de la marca Volkswagen, color blanco, que se había hurtado el día sábado en inmediaciones de la equipo de exposición del Brasil. De esa forma, entonces, a raíz de la denuncia formulada en la policía civil, se dictó captura también hacia el territorio paraguay. Y de esa forma se logró la recuperación del mismo vehículo, un automóvil de la marca Volkswagen en el barrio San Blas fue abandonado y con la propietaria misma nosotros nos constituimos en el lugar y encontramos el vehículo específicamente que fue hurtado y de esa forma la propietaria recuperó nuevamente sus rodados en mención. Un automóvil de la marca Volkswagen Gol color blanco del año 2013, de esa forma la propietaria manifestó que el día sábado había estacionado su rodado en inmediaciones del campo de exposición del Brasil para un evento y al salir ya no pudo más encontrar su rodado. De esa forma, entonces, ella formuló una denuncia formal a la policía civil. De esa forma se dictó la captura en todo el territorio brasileño. Así también pasó esa información para la captura correspondencia desde el territorio paraguay. Los vehículos fueron hurtados, son tres vehículos según las informaciones de policía civil en inmediaciones del campo de exposición. Una es la camioneta de la marca Toyota Hilah, otra es una camioneta Savero y este automóvil de la marca Volkswagen Gol color blanco que fue recuperada. La propietaria de esta señora es la de este vehículo del automóvil, es la señora María Gladys Cohen, paraguaya, casa de 36 años de edad, contadora. No posee rastreo, no posee rastreo según la información. ¿Cómo ella supo que estaba en ese lugar el vehículo? Es a través de las informaciones que la gente que se viralizó, este pedido de búsqueda era a través de las redes sociales, entonces la gente al ver, era un vehículo similar, comunicó a la comisaría y así también a los propietarios ya que dejaron... ¿Estaba en este terreno? No, estaba en la vía pública, estaba en la vía pública, sobre la calle estaba abandonada. ¿Con la llave? Con la llave, así mismo, con la llave, así como estaba. Entonces nosotros en compañía de las propietarias ya nos continuamos en el lugar y de esa forma entonces ella recuperó nuevamente su rodado Hurtada. Así mismo se entregó todo bajo Hurtada.